¿Tengo? dijo Caen no la van a adivinar estos bichos te vamos a decir lo sé si yo casi la tengo en la tres patas tres patas es? tres patas es ay ya dijo que hizo era comer dormir calar yo no me lo puedo haber parado cuando me tenga ganas no no lo van a dejar ser parado saludarse una mujer como va a saludar sentada ¿qué? tiré al boleto vamos a pararte pues si y usted que puede hacer yo ando mucho sientes que puede estar sentada chucha le dijo no porque la chucha el chucho el tres patas pues usted le hubiera dicho que se curruca no que se ponga bichos vénganse para acá pues bichos si por el amor de jesucristo ¿se dan? ¿se dan? ¿se dan? ¿qué es lo que está comiendo? ¿se dan? un hombre lo puede hacer parado un hombre lo puede hacer parado una mujer sentada no y un perro en tres patas pasar el tiempo no 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 ¿se dan? dale por ven ¿y qué más? ¿se dan? no no espérenme que yo la voy a adivinar ¿y qué? ¿van a andar? ¡pararse! ¡sentarse! ¡ acostarse! ya está igual que igual que la violanda vende hoy que se la adivinó hola ¿de otro pato donde atira a TV? un hombre no puede hacer parado ya estuve Juan no lo vas a adivinar báte la sombrilla ¿ya te vas a adivinar Juan? ¿una pudieron adivinar ustedes? había una estilita no porque le faltan dos preguntas pues si fue ustedes no creo que adivinan nosotras damos perro pues si nos damos ¿por mí? miren los vamos a dar pero denles una pista digámoslo nosotros lo dimos por aquí ya estuvieron vos anduviste cerca vos anduviste cerca de saludar ajá ¿qué era entonces? dar la mano papá no lo adivinamos porque no no y que y no dar la mano y saludar no porque el chucho te saluda moviendo la cola pues si ahí va no está bueno porque ya lo han buscado pero la pregunta está equivocada está equivocada ¿por qué? voy a reclamar al que la puso porque el perro lo puede dejar en cuatro patas saludar o dar la mano no eso no y que le damos la mano no y que le damos la mano porque el chucho que con la mano le dice le damos una mano no la respuesta no la respuesta no es saludar no por favor el que escribió adivinanza no le damos la respuesta como dice el perro lo saludan a veces moviendo la cola si está bueno si está bueno si entonces por eso está malo porque dice y yo es que no estoy diciendo que es nosotros no estamos peleando lo menos con el que hizo adivinanza con el que la hizo con el que la hizo vaya hágale una demanda eh porque si lo saluda con la mano no tiene que quedar el perro lo haga con tres patas porque no me voy a quedar con tres patas porque no me voy a quedar con tres patas no me voy a meter la coleta así no va a ir con tres patas pero dale la mano con dos ¿deje la mano? dale la mano 2 y 2 2 y 2 2 y 2 2 y 2 faltan si tópela 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 hoy le vamos a dar poquito hey hoy va a ir más poquito tiempo porque es muy largo pues si a estos tardaron ahorita bastante más poquito tiempo o paja pero ahorita las dos que faltan más poquito tópela 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 que esa chica así que salió eso ya lo vio al principio ve la carla buscando la internet esta vez con tres mujeres mi lista es que vamos a aquí tenemos aquí tenemos una ah pues ya perdieron vamos a la gata aquí vamos al principio una cama y una fiera después alguno de ustedes sabe que es al principio una cama una fiera después ¿Alguno de ustedes tres talegas? dijo la rinda Oye, Chepot, que es un tigre Me sigue el tigre en la cama Racumín, no creo Hoy va a ser poquito de tiempo Al principio en la cama, y una fiera después ¿Alguno de ustedes tres talegas sabe que es? Mira, la respuesta está en talegas Ahí está la respuesta No, es talegas otra inventada Al principio una cama Y una fiera después Ya no lo repitan Ya no lo repitan Al principio Al principio una cama Calle Beto, que no va a perder ustedes para ellos No, yo estoy reflexionando Al principio una cama, una fiera después Algunos de ustedes tres talegas sabe que es Y la camilla del hospital La camilla del hospital La camilla La camilla Al principio una cama A la camilla del hospital Le doy una para y le enseñe el librito No, quizá cuando lo mira y Chumim no agarra el no le pierde el foco al principio al principio una cama al principio una cama una fiera después alguno no pero dígale exacto como es al principio una cama una fiera después al principio una cama y una fiera después una fiera y un legón camaleón no le repitan tanto al principio una cama hubiera dicho mejor como una cama una cama que es aquello que mide unos 20 centímetros es usado por los miembros de ambos sexos se suele encontrar colgando pero siempre preparado para ser usado inmediatamente tiene pelos en un extremo y un agujero en el otro la parte usada más intensa la parte más usada intensamente tiene una forma tronco cónica ligeramente protuberante para usarlo se introduce dentro de una cavidad corporal húmeda caliente y carmosa donde se agita metiéndolo y sacándolo más o menos rápidamente acompañándolo de movimientos corporales sincronizados no me vale indivídate un ruido fácilmente reconocible que se suele acompañar con ruidos guturales de todo tipo malpeñado de la cara yo ni una palabra entendí todo lo que dice al cabo deja un líquido blanco y espumoso caliente viscoso pegajoso y bastante asqueroso al acabar la limpieza de este residuo blanco se retorna a su multiplicación cargante de descanso que va a ser usado otras dos o tres veces por día aunque a menudo se usa con menos frecuencia el negro del whatsapp dígale que se lo repite otra vez pero mire hay cosas como buenas que si le da no sé que la respuesta hay cosas que si le da que la única palabra que ahora entendí lo que es hay personas que lo usan de ahí es viscosidad no sé que es una palabra que se queja en directo lo que pasa es que usted está de mal pensado de mal pensado y no le he entendido nada el escarafón el cepillo yo no me acuerdo ni no me acuerdo de lo que dijo es que está un poco básicamente porque está larga un poco dice como esa yo pensé que la hubiera descartado está muy difícil pues si porque solo de la pregunta como que no me acuerdo una así de cortita y así que le repitamos con 10 pies repítela 20 veces pero vea 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 no me cambien no ya repítela otra vez despacito despacito yo si quiere hacerla repito la vez déle 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 cópela que es aquello que mide unos 20 centímetros es usado por los miembros de ambos sexos el baño se suele encontrar colgando pero siempre preparado para ser usado inmediatamente tiene pelos en un extremo y un agujero en el otro la parte usada más intensamente el cepillo el champú tiene forma de tronco no sé qué yo tengo un champú que tiene pelito oye ni haya nada tiene un tronco no sé qué cállese más para usarlo se introduce dentro de una calidad corporal húmeda caliente y ni me acuerdo caliente y carmosa donde se agita y sacándolo más o menos rápidamente acompañándolo de movimientos corporales sincronizados con eso suficiente para que lo entiendan no que le haga todo porque no toda la pregunta y después la repito otra vez es un sonido fácilmente reconocible se puede acompañar con los residuos al acabar deja un líquido blanco espumoso caliente viscoso pegajoso y bastante asqueroso al acabar la limpieza de este residuo blanco se retorna a su posición colgante de descanso listo para volver a ser usado otras dos o tres veces por día aunque a menudo se usa con menos frecuente el cepillo de dientes si está bueno eso es no yo dije cepillo pero no dije de dientes pues si usted como me dijo hace rato tenía que decirlo hay cepillo para lavar estás viendo así vas a ver yo no ya dije el cepillo es que perra que perra cantame que perra hija nita la tengo que hacer el adivinante primero no yo no yo no yo pensaba cuando usted dijo que tiene pelos a un lado y el otro no pero el cepillo que yo tengo no tiene hoyito algunos tiene el mío no mira que vos tenés si no los adivinan esta o le falta una todavía esta es la última vamos todos a uno así como así cuál de estas dos una le falta a ustedes uno le falta y a esto le faltan dos no una la última si ahí es la última ha sido ustedes la última van y los más tienen todavía la oportunidad esta mejor que los lambas que los lambas para aceptar vamos a ver que había visto bien va a creer que racumín había visto lo de las preguntas que les hice la vez pasada ah pues entonces si estaba fácil hombre lo hacen la pregunta al maestro que dice para que vean que la otra pregunta con ustedes era más fácil y tres palabras no más tiene a e i o o será que la viene será que la adivinen tiene todavía tres palabras tres letras la última la última la última es hielo díganla no es la respuesta la respuesta no es la que llega cuál es el colmo de un sordo la pregunta está fácil pero la respuesta ¿quién está gritando? la respuesta siempre es caca es lo que usted dijo ¿cuál es el colmo de un sordo? el colmo de un sordo es ¿qué está diciendo que alguien lo escuche? no que alguien lo escuche fíjate que yo siento que no escuche esa la van a adivinar pues si es la más fácil la dejamos no no casi no te dije mejor ya te hablo ya yo la llave la soplaba allí que alto cerca está le llegando el gato ¿cuál es el colmo de un sordo? esa es la número 4 nosotros la última a ellos le falta una todavía ¿ustedes comenzaron? ellos terminan ¿con quiénes comenzaron? a ellos terminan a ellos le falta una también ah pues si no adivinan esta ya perdieron si no bien vamos dos a uno si no adivinan esta ya perdieron si 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 no adivinan perdieron pueden empatar ¿cuál es el colmo de un sordo? no no repite mucho la respuesta ¿cuál es el colmo de un sordo? ¿cuál es el colmo de un sordo? ¿cuál es el colmo de un sordo? ¡hállate! 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 se llama Margarita ¿qué es el colmo de un sordo? ¡hállate! 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 ¿Está conocida? Yo por mi si como... ¿Y usted Carla? Diga la respuesta Que en su funeral le dediquen un minuto de silencio ¿Y quién fue? ¡Ya perdieron todas maneras! ¿Tienes la lucha? Pues es la más fácil que ustedes tengan ido a otro parrojo ¡Ya parate! ¡Vamos! En las manos de las damas a veces estoy metido unas veces estirado y otras veces encogido ¿El anillo? En las manos de las damas a veces estoy hasta yo que no las sé le voy a ayudar porque yo no he visto ni una ¿Si o no? No sé 30 segundos 30 segundos ¡Ya! En las manos de las damas a veces estoy metido unas veces estirado y otras veces encogido ¿El paste? ¿El jabón? ¿El dedo? ¿El dedo? En las manos de las damas a veces estoy ¡El paraguas! ¿Ahorita? ¿Ahorita de aquí paramos? No también podría ser el pañuelo ¿Qué es? ¿La masa? ¿El abanico? ¡Taxi le llegué! El pañuelo y el abanico es con el que se hacen también los maricones Entonces con la puntuación de 2 a 1 ganó el equipo ¡Cajuda! ¡Nos vemos! ¡Qué perra! Bueno entonces vamos a regresar en la próxima serie ¡Nos vemos! ¡Salud!